Hola, bienvenidos a esta nueva clase de taller práctico tributario. El tema que vamos a ver hoy es la extinción de la obligación tributaria. ¿Qué se entiende por extinción de la obligación tributaria? Se entiende la desaparición de esa relación jurídico-tributaria entre el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto activo, que es quien es el contribuyente. Corresponde a la conducta por la cual determina la razón que le dio origen a ese deber contributivo. Forma de extinción de la obligación tributaria. Según el Estatuto Tributario, se estipula que las formas de extinguir una obligación tributaria son las siguientes. Solución o pago, compensación de las deudas fiscales, condonación o remisión de las deudas tributarias. Solución o pago, el pago de los impuestos anticipados y retenciales deberá efectuarse pues en los lugares que para tal efecto señala que el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional podrá recaudar total o parcialmente que los impuestos anticipos y retenciones, sanciones e intereses administrados por la Dirección de Impuestos de Banas Nacionales, a través de qué? De bancos y demás entidades financieras. Se tendrá como fecha del impuesto respecto de cada contribuyente, aquella que los valores imputables hayan ingresado a las oficinas de impuestos nacionales o en los bancos autorizados. También decimos la extinción por condonación o remisión de la obligación tributaria. La remisión es la renuncia que hace quien? El acreedor de su derecho a exigir que hay todo o parte de la deuda o del pago. De acuerdo con el Código Civil, es una forma no satisfactoria de que extinguir la obligación debido a que el valor del crédito solo es cancelado de manera formal y no físicamente. Por último, la remisión procede en los casos que taxativamente consagrará la ley. Primero, por muerte del responsable de la obligación tributaria. Y segundo, cuando no se tiene noticias del deudor por más de cinco años y no se haya podido hacer efectiva la obligación, por no existir bienes embargables ni garantía alguna. Gracias. 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 Gracias.